y amigos buenos días son las 7 y media de la mañana hoy me desperté directo a la cocina porque quiero hacerle a mis niñas un chocolatito caliente ya por aquí tengo mi chocolate miren yo uso de este chocolate abuelita que sabe bien rico ya he probado de otros y siento que no que este es el original que voy a hacerles ahorita un chocolatito porque el día de hoy tienen examen en la escuela y pues quiero que su cerebro vaya bien activo y pues recomiendan darles un pedacito de chocolate o darles almendra pero pues yo les voy a dar chocolate no tengo almendras y aquí voy a dejar mi chocolate un ratito ya cuando se comience a calentar la leche pues voy a venir rápido para que no se me vaya a tirar miren así quedó ya el chocolate ya les voy a servir a mis niñas porque ya van a ser las 8 de la mañana ellas entran a las 9 pero pues les quiero dar tiempo para que desayunen quedó mi chocolatito se ve bien rico y huele bien rico toda la casa miren aquí ya está el segundo ya me salió mucho mejor que el primero este va a ser para elisbet de nada saca a mí el mami del refri ya están aquí mis hijas desayunando ya nada más este pues que llegue la hora para irse a la escuela y si yo creo que si te va a dar tiempo todavía es temprano aquí me estoy haciendo unos huevitos en este sartén tenía mucho tiempo que no lo usaba este sartén es de hierro fundido y cuesta un poco estar controlando la temperatura pero una vez que ya se la controlaste pues ya se queda bien y cocina muy bien no se le pega nada miren aquí tengo el huevo y no se pegó nada este no tiene teflón y me ha gustado mucho me quiero comprar un sartén que de hecho yo ya me había comprado un sartén de este material pero cuando nosotros teníamos la otra estufa yo lo puse en la parte de abajo para esconderlo y para guardarlo más bien pero los días después vino el dueño de la casa vino por esa estufa porque yo ya había comprado esta así que se lo llevo sin querer pues se lo llevo y pues yo creo que no se fijó que iba el sartén ahí y ya no me lo devolvió voy a estar comprando uno en estos días y miren cómo queda el huevito queda bien este crujiente me gusta a mí que el huevito quede así como bien doradito y aquí miren me lo voy a acompañar con mis pancakes mis hot cakes ya nada más les voy a poner miel encima y así es como va a quedar mi desayuno ya por aquí tengo mi chocolatito también que ya hasta se me enfrió pero ya no lo voy a calentar ya me lo voy a tomar así y miren aquí tengo la miel me hubiera gustado un poquito de tocino a un lado pero pues provecho para los que van a comer ahora sí les doy la cara ya me bañé y me voy a poner a hacer limpieza aquí en mi sala y en el comedor voy a empezar por aquí después me quiero subir a mi cuarto y ya al final voy a dejar la cocina este les quería mostrar o comentar primeramente que la última vez no no fue la última vez sí creo que fue en el último vídeo que les mostré de limpieza se me rompió mi aspiradora hagan de cuenta que el tubo se rompió una piecita y ahora ya este ya no se puede meter en lo que es la cabeza de la aspiradora así que pues ya no sirve ya no puedo aspirar con ella porque se le va a estar saliendo la cabeza creo que en el último vídeo que les mostré de limpieza fue ahí donde se me rompió y pues bueno quiero abrir con ustedes esta aspiradora quiero que la vean por si ustedes también gustan comprarla nunca la he tenido nunca la he probado pero si he visto buenas reseñas porque antes de comprarla pues yo investigué que ya tiene mucho tiempo que yo la quería pero bueno se las voy a enseñar hagan de cuenta que este fue este mi regalo por el aniversario mío y de mi esposo miren esta es la marca se llama shark y como hay este varios modelos este se llama rotator esta es la marca y si he escuchado muy buenas reseñas supuestamente está entre las cinco mejores aquí este en eeuu o sea que es cara pero no es demasiado cara como otras yo pienso que entre las de que son como de precios medios que no son tan baratas pero que tampoco son tan caras esta viene siendo una de las mejores está según entre las cinco yo investigué en un vídeo aquí en youtube tiene según este buena su opción de la comparan con dyson voy a mover esta mesa para poder este abrirla y para poder aspirar aquí la tarjeta se ve que viene muy equipada con muchos accesorios para poder este aspirar diferentes partes de la casa y miren viene de esta manera así se ve me gusta porque esta no necesita bolsa avenger que hay unas aspiradoras que necesitas estar comprando las bolsas y esta pues no ahorita me voy a poner entonces aspirar los sillones vamos a probarla quiero probarla con ustedes estrenármela con ustedes así que voy a aspirar muy bien los sillones la carpeta y voy a estar también aspirando toda la orillita de aquí de la sala ahí también la parte de la ventana miren quiero mostrarles que aquí hay polvo hay tierra hay resto de galletas así que voy ahorita a aspirar todo eso y le puse este accesorio no estoy exagerando si les digo que esto tiene demasiada succión miren ya quedaron bien limpiecitos con la otra si me costaba un poquito más de trabajo pero miren esta aspira muy muy bien para cuando ustedes vean este vídeo pues yo ya tengo varios días con esta aspiradora probándola y pues hasta ahorita la verdad es que me ha gustado mucho succiona muy bien y creo que vale la pena comprarla pero yo como quiera les voy a seguir actualizando a ver qué tal me funciona a ver si se me descompone les cuento que se me hizo muy fácil armarla pero me estuve peleando con ella porque yo pensaba que no prendía pero lo que no me daba cuenta es que el cable donde yo la conecté se aflojaba mucho y pues miren ahora sí vamos a comenzar ya con lo que es la limpieza les voy a empezar a narrar lo que voy a estar haciendo pues ahí voy a mover los sillones porque quiero acomodarlos de otra manera yo ya les había puesto una fotito en youtube para que más o menos se den una idea verdad de cómo es que los iba a acomodar y miren voy a estar aspirando toda la parte ahí alrededor de la sala para que quede bien limpio antes de acomodar la carpeta y los sillones de nuevo también voy a estar limpiando y aspirando ahí alrededor de la ventana igualmente para que quede todo bien limpio de bien desempolvado estaba tratando de meter las patas de los sillones adentro de la alfombra como sobre la alfombra pero se me hizo un poco difícil ya que pues los sillones están un poco pesados y los estaba alzando yo sola y después cuando yo puse la foto aquí en la comunidad de youtube me dijeron eso que tenía que poner las patitas encima de la alfombra así que pues como vieron le hice el intento no es que yo no haya querido sino que pues no me aguantaba los sillones y miren pues ahora ya que terminé ahí un poquito lo de la sala ahora sí me voy a poner a darle una pasadita una limpiadita a este mueble y va a ser una limpiada rápida porque no estaba tan sucio ya que anteriormente pues ya lo había limpiado ya después me paso aquí a limpiar el comedor a ponerle el spray el líquido que yo uso que ya se los he mostrado antes y la verdad es que me ha durado mucho me ha gustado bastante porque es bien rendidor ahora sí ya que terminé de limpiar el comedor que le quité toda la basurita y el polvo que tenía pues me voy a pasar a barrer el piso de madera todo bien limpiecito pero aparte de barrerlo le voy a dar una aspirada antes solía hacer esto muy seguido pero la verdad es que después me agarró la flojera pero pues ahora como ya estoy estrenando aspiradora tengo que volver a hacerlo y me encantó la aspiradora porque succiona muy bien el polvo ya se los había dicho quiero que vean todo el polvo y la suciedad que sacó la aspiradora miren y díganme si no tiene muy buena succión se puede ver todo el polvo ahí atorado wow si necesitaba una buena limpiada este piso la alfombra una buena aspirada y los sillones ahora sí le voy a dar su buena trapeada al piso y miren que estoy usando este líquido que les voy a dejar por aquí el nombre y tiene mucho tiempo que yo ya lo había comprado pero no le había dado como que una oportunidad más porque no me había gustado la primera vez pero ahora que lo volví a usar me encantó deja el piso bien brilloso y aparte de eso no lo deja nada de grasoso ahora sí quiero que vean cuánto espacio se mira aquí en la sala quité el sillón que estaba aquí y miren demasiado espacio me encanta cuando está así ahorita pues ya no está tan frío o bueno estos días no ha estado tan frío por eso es que ya decidí mover el sillón para aquel lado y ese cuadro probablemente lo voy a quitar porque quiero hacer una locura en esa pared quiero pintarla pero no va a ser en este vídeo va a ser en otro próximamente lo estarán viendo este a lo mejor en estos días lo voy a estar pintando pero pues yo les voy a mostrar todo lo que haga aquí en mi casa yo se los voy a mostrar y miren así quedó ahí en la sala le puse esos cojines no recuerdo si ya se los había enseñado antes pero ya son viejos ya son del año pasado me parece y los volví a sacar porque los tenía en el sótano los lavé y ya los volví a traer en este no sé si le voy a poner cojines porque a mí la verdad los cojines no duran en los sillones los cojines mis hijas siempre los tiran al piso esa niña que ven ahí en la ventana esa es la que me hace un desastre aquí en la casa pero miren así se ve la sala y ya de ese lado pues así se ve el comedor se ve muy espacioso y muy limpio muy fresco así quedó oigan pues aquí en la cocina miren todavía tengo el desastre del desayuno tengo por ahí los vasos de chocolate tengo los sartenes que usé para hacer los hot cakes la olla del chocolate bueno tengo todavía el mismo desastre que hice así que ahorita me voy a poner a limpiar aquí ahí tengo más platos la leche y voy a ponerme primero a levantar los trastes para ponerme después a lavarlos también ahí al refri le tengo que dar una limpiada por fuera porque ya se ven las manchas de cuando uno agarra aquí esta parte más que nada así que también le voy a dar una limpiada ahí al refrigerador voy a empezar primero por juntar todos los trastes que estén en la mesa los que están en la estufa para acercármelos allá donde tengo el lavabo y así no tener que estar juntando trastes porque después se me olvida un traste y ya a veces ya hasta lavé el trasero así que prefiero mejor juntármelos todos de una vez y ahorita ahora me voy a poner a acomodar los que ya tengo limpios oigan pues aquí en lo que lavo los trastes y los enjuago quiero aprovechar para agradecerles a todas las que se han estado suscribiendo muchísimas gracias también he estado viendo que se han estado animando más para comentar y también este pues me están dejando sus likes pero eso sí como que me han estado faltando verdad regálenme su like no se les olvide también comentenme porque eso es muy importante para mí y eso me ayuda mucho la interacción que me comenten que me dejen su like le diría de favor que me compartan ahí con amas de casa que también pueden ayudarle cada uno de estos vídeos a motivarse verdad porque yo entiendo que como amas de casa a veces no tenemos el ánimo como para ponernos a limpiar hacer que hacer más cuando vemos un reguero en la casa no sabemos ni por dónde empezar así que pues yo les les pido de favor que me compartan para ir así creciendo un poquito más esta comunidad y pues miren como ven aquí ya estoy limpiando la parte de la estufa quitando todo de las repisas ya saben que a mí me gusta hacer esto muy seguido porque pues siempre se llena de grasa de polvo y es ahí donde ponemos la comida así que tenemos pues que tratar de que se vea limpio y que esté limpio no tan solo que se vea aquí pues el área también del café ya lo pasé a limpiar pues miren aquí en la cocina ya terminé de limpiar ya está todo bien no trapie porque mi piso está limpio lo voy a trapear en la tarde ya cuando terminemos de comer y todo ahí si lo voy a trapear pero miren ya quedó aquí limpiecita la cocina solamente me falta el refrigerador ya se me había olvidado así que le voy a dar una limpiadita de una vez tengo estas pechugas de pollo que quiero hacer el día de ayer utilizamos la mitad y pues hoy quiero utilizar la otra mitad las quiero hacer nada más asadas con unos nopales unos frijolitos y eso es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy algo sencillo y saludable porque pues vamos a comer nopales y también para mis hijas como a ellas no les gustan los nopales a ellas les voy a hacer brócoli por aquí tengo brócoli y tengo que hacerlo hoy porque si no se me va a echar a perder y no quiero que se me eche a perder miren tengo mucho brócoli pero a ellas les encanta y estoy segura que se va a terminar el día de hoy pues ya tengo esto y esto listo así que pues voy a lavar las pechugas y las voy a condimentar a sazonar primero pensaba hacer limpieza allá arriba ya les había comentado pero eché a lavar mis sábanas porque Grace está dejando el pañal ya casi lo dejó por completo me costó un poco porque este no quería dejarlo le daba miedo y más que a veces yo no tenía mucha paciencia y la regañaba y por eso me duró un poquito más pero ahorita ya me avisa si ha tenido algunos accidentes y por eso lavé las sábanas porque mis sábanas estaban limpias pero tuvo un accidente lo bueno es que mi colchón tiene protector así que le quité el protector le quité las sábanas y metí las sábanas a lavar ya nada más me falta el protector meterlo a lavar pero pues ya tengo que este antes de dormirse tengo que llevarla al baño en la madrugada tengo que despertarme para que vaya al baño y pues ya también en la mañanita pero ya no ha tenido accidentes ya estos últimos dos días ya me ha avisado y pues más o menos ya sé la hora en la que ella tiene que ir al baño anda manchada toda de comida estaba comiéndose unos hot cakes que dejó de la mañana y trae nutella alrededor de la boca pues voy a comenzar a cocinar porque ya es tarde y ya no va a tardar en llegar Brianna y después va a llegar Lisbeth y Sinayn voy a poner a cocer el brócoli pero a mí me gusta ponerle muy poquita agua porque me gusta que se cosa más que nada con el puro vapor o sea que no sea hervido sino que sea como al vapor y ya después voy a poner a partir las pechugas las voy a abrir para que queden más delgaditas aquí tengo ya las pechugas de pollo las voy a sazonar con adobo, ajo, comino, esta es cebolla y también le voy a poner un poquito de este sazonador que ya trae todo pero tiene pimienta esta además y sal pero como quiera le voy a poner lo demás solamente para ponerle poquito de esto así nada más un poquito porque ya el otro sazonador ya tiene y ya por último el ajo miren aquí ya está el brócoli y a mí el brócoli me gusta que quede de esta manera ya lo voy a retirar a mí no me gusta que el brócoli se ponga un color café oscuro sino así que quede verde porque al momento de que tú lo muerdes truena queda como tronador y sabe más rico así que yo se los recomiendo que lo prueben así que no esté cocido totalmente ya lo voy a dejar aquí y lo voy a dejar destapado para que ya no siga cocinándose tengo aquí unos tomatitos porque quiero hacer una salsa en molcajete para acompañar el pollito y los nopales les voy a dejar que se terminen de asar para comenzar a hacer la salsita mis sábanas ya están listas voy a comenzar aquí a limpiar mi cuarto atender mi cama cuántas de ustedes están de acuerdo conmigo que las amas de casa somos como un pulpo porque hacemos una cosa y en lo que estamos haciendo eso también estamos haciendo otra yo por ejemplo aquí dejé todavía los tomates asando les puse muy bajito para que no se quemen y pues en lo que eso se terminaba de hacer me subí aquí a mi cuarto a limpiarlo para que quede pues bien limpiecito y así no desaprovechar el tiempo aquí al cuarto le voy a dar una limpieza semi profunda no va a ser tan profunda lo único que voy a hacer extra es como barrer muy bien abajo de la cama porque ya era muy necesario encontré muchas cosas ahí abajo y pues ya voy a ponerme a limpiar los espejos a limpiar los muebles darles como que una limpieza nada más por encima a los muebles más que nada para quitarles pues el polvo no quiero quitarles nada de manchas ni nada porque pues no están muy sucios en realidad y voy a estar también este juntando la basura del pasillo voy a estar bajando también la ropa sucia y miren quiero que vean que yo cuando limpio a mí me gusta tirar todo al piso por ejemplo toda la basura que encuentre a menos que sea basura muy grande pues si la pongo en una bolsa si tengo una a la mano si no pues aviento todo al piso y ya pues al final me pongo a levantar la basura la pongo en una bolsa y ahora sí para tirarla pues miren ya terminé aquí mi cuarto ya quedó limpio sin polvo los muebles ya barrí barrí abajo de la cama también que ya me hacía falta y pues las sábanas están limpias también así quedó ahora sí me voy a bajar a cocinar ya llegó briana de la escuela y ahorita la mandé a traer los nopales y la mandé a traer este leche clavel porque quiero hacer un agua de horchata que me queda bien rica y ahorita les voy a mostrar cómo es que yo la hago voy a comenzar a hacer el agua de horchata y miren les voy a decir los ingredientes voy a utilizar leche regular vainilla una raja de canela y también leche evaporada y azúcar ya por aquí yo tengo el arroz ya lavadito ahora lo voy a vaciar aquí en la licuadora también vamos a utilizar agua yo en este caso voy a utilizar como dos a tres botellitas de agua bueno nada más quería advertir que esta receta del agua de horchata así como yo la preparo no se les recomiendo mucho a las personas que sufren de intolerancia a la lactosa miren esto fue todo lo que alcanzó a colar el colador ahora le voy a agregar un poco de leche regular tú puedes usar leche de 2% leche de hasta de almendra yo supongo nunca la he hecho con leche de almendra pero yo supongo que no ha de saber mal y también le voy a agregar la leche evaporada la leche evaporada hace que te quede como cremosita le voy a poner un poquito más de leche regular y ahora sí le voy a poner la azúcar ya quedó aquí mi agua lista la voy a meter al refrigerador y ahorita les voy a enseñar cómo es que la voy a poner ya con hielito ya toda bien este bien ya bien rica para la salsita ya tengo aquí listos los chiles y los tomates aquí tengo tres ajos que voy a estar moliendo aquí en el molcajete hola Sina hola ¿cómo estás Sina? bien bien, di hola hola miren ahí tengo una canastota de ropa fue la que bajé de mi cuarto pero ahorita la voy a bajar al sótano porque mañana me voy a poner a lavar bastante ropa a ver qué es espérate, voy a arreglarla Lisbeth me tiene una sorpresa, le digo que no es mi cumpleaños pero dice que no importa wow ¿qué son dinosaurios? no ¿qué son? traté de ser, traté de ser fulingas ah, son como cisnes órale, está bonito son fulingas wow, qué hermoso dice mamá ¿qué? yo yo soy bonita, me dices eso todos los días y cuando haces de comer me encanta tu comida pero cuando te enojas conmigo el próximo día estás amorosa te amo mucho y tú eres hermosa ay mi vida como las mil estrellas gracias por tu comida por lo que me compras gracias por todo ay mamacita mía mamá te amo te amo mamá ¿qué? ¿qué es eso? papá ¿tu papá? ¿y tu mamá? miren ya está lista aquí la salsita a mi esposo le gusta así le gusta que quede cascaruda le dice él no le gusta muy molida y pues así se la voy a dejar le voy a poner una poquita de sal ya le había echado una poquita así que ya nada más le eché este nada más otro poquito el sartén ya lo tengo aquí caliente para los nopales miren así los venden aquí ya los venden sin espinas ya listos para cocinarse nada más les di una lavadita y les estoy poniendo poquita sal para darle saborcito y los voy a hacer así miren aquí asaditos así miren aquí están los nopalitos ya les voy a dar otra vuelta ya por este lado tengo algunos y miren ya me estoy acabando uno me estoy comiendo uno así nada más esta se la voy a dejar a mi esposo y ya pues para mis hijas y para mí nos vamos a comer esas porque están grandes miren y por aquí tengo los frijolitos los calenté en la mañana pero ahorita los voy a volver a calentar para comer con mis niñas mi esposo llega bien tarde de trabajar y por aquí también estoy haciendo un arrocito blanco no lo estoy guisando solamente hervido y así vamos con el pollo ya este pues ya llegaron todas mis hijas de la escuela así que ya traen mucha mucha hambre llegan pidiéndome de comer ya por aquí está la otra pechuguita miren qué rica se mira compren ese adobo que les enseñé ese sazonador que sabe bien buena la carne con ese miren así vamos por aquí en la cocina ya ahorita ya les muestro como ya voy a emplatar ya toda la comida miren yo me estoy haciendo un nopalito y le estoy poniendo queso adentro ya nada más le voy a poner otro nopal encima para hacerme como un tipo quesadilla de nopal con queso miren aquí ya están servidos los platos de mis hijas pues ellas ya van a comer provecho para todos ya nada más falto yo de servirme y ahorita les voy a mostrar cómo queda el mío pero miren aquí está se ve bien rico el pollo bien jugoso que está nada de seco miren déjenme y les cuento hasta me estoy agachando porque está muy bajito aquí que el agua quedó súper rica demasiado rica la verdad háganla se las recomiendo y aquí ya está mi plato miren con la salsita el pollito el arroz los frijoles todo quedó súper rico pues nada más quería pasar a antojarles y desearles un bonito día que tengan buen provecho si están comiendo o si van a comer nos vemos hasta un próximo video y muchas gracias por haberme acompañado un próximo video un próximo video CC por Antarctica Films Argentina